Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo en esta noche de lunes. Lo invito a que me acompañe con la información más importante en el siguiente corte informativo. Consejeros de la Judicatura del Estado, magistrados y jueces del Poder Judicial celebraron el Día del Juzgador Mexicano y refrendaron su compromiso de impartir justicia con transparencia. En Tapachula, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos en Materia de Trata de Personas, llevó a cabo un taller de sensibilización con la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento. 41 chiapanecos expresaron sus ideas y propuestas durante el séptimo Parlamento Juvenil 2016, que se realizó este lunes en el Congreso del Estado. Lanzan programa de certificación para jóvenes y adultos que por medio de un examen en línea podrán obtener sus certificados de primaria y secundaria. Se requiere con urgencia donadores de sangre a uno positivo para el señor Jesús Archila, internado en el Hospital Vida Mejor del Istech. Donadores, favor de comunicarse con la señora Roselia Archila. En información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la colecta nacional de la Cruz Roja e invitó a la ciudadanía a participar. En Cultura, con gran éxito, se presentó la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca en Comitán, con la participación de 60 coristas y 90 instrumentistas, todos ellos jóvenes chiapanecos. Hasta aquí la información de esta noche. Lo invito a que continúe con la programación de Canal 10 o bien visitar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook o YouTube nos encuentra como 10 Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!